Peligroso Me gusta más lo que haga bien Que sepa cómo es tocar mi piel Que entre esas vanas de candela Ay me gusta cómo me quema Me gusta más lo que haga bien Que sepa cómo tocar mi piel Que entre esas vanas de candela Ay me gusta cómo me quema De danger A mí me gusta peligroso De danger A mí me gusta peligroso ¡Suscríbete! Aquí se queda entre los dos Me gusta malo, que lo haga bien Que sepa cómo tocar mi piel Que entre sábanas de candela Ay, me gusta cómo me quema Me gusta malo, que lo haga bien Que sepa cómo tocar mi piel Que entre sábanas de candela Ay, me gusta cómo me quema A mí me gusta peligroso A mí me gusta peligroso Dime que tú eres malo, me voy contigo en un, dos, tres Dime que tú eres malo, malo, me voy contigo en un, dos, tres Dime que tú eres malo, me voy contigo en un, dos, tres Dime que tú eres malo, malo, me voy contigo en un, dos, tres Me gusta malo, que lo haga bien, que sepa cómo tocar mi piel Que entre sábanas de candela, ay me gusta cómo me quema Me gusta malo, que lo haga bien, que sepa cómo tocar mi piel Que entre sábanas de candela, ay me gusta cómo me quema Que me la dé Dende, 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 a mí me gusta peligroso A mí me gusta peligroso A mí me gusta peligroso A mí me gusta peligroso